Inventa la LDD Hemos visto que en M.O.V.L. juega mucho Skidler a subir el porcentaje Hace los Juggles al rascar el porcentaje lo mas rápido posible Después cambia y dice un nuevo Chagnetal para buscarlo de aquí Bueno, de momento el Parasonic lo tiene un poco mas complicado por lo veloz que es Uy, ese Side-B que tiene toda la armor ahí Un buen nefes más Pazándolo fuera del escenario Y ventaja... No, no ha habido Hard Raid Cuidadito con Ibisur que Ibisur te puede estallar muy fácil Además creo que va a cambiar un poco mas el estilo a Revitiler Sí Y sobre todo con los látigos que tiene, tendrá más rango Ese Bunker se ha quedado muy cerca de golpear Sí, muy cerca de golpear Ahí el Resort Leaf para cancelarle el Syndra a este Sonic Uff, que buen combo de Side-B a hacer Fire para lanzarlo fuera, muy buena Spring Otro Muellecito No, 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 no Cambia a Chagnetal para tener mejor recovery y muy bien pesado Pero... Al final... Consigue... Cambio directo a Ibisur no quiere ver a Squidward Y parece que... Como le estaba costando antes pillarle... Esto... Además que no necesita subirle daño, quiere matarlo ya Exacto Hubiese a ver si hubiese pegado un poco mas arriba Uff Pukea un poco de dar Es casi algo por lo menos Tenemos... Hay cambia a Chagnetal Muy buena Muy buen cambio de Pokémon Sí que es algo que... Hay que tener bastante en cuenta el cambio de Pokémon Porque comoiendo que hay precipidad y gran Le echándolo a la transforma Para matar ahí el Bardo Hay unos 2 Fires Combo de Fires, una posición bastante mala del bardo, porque podría haber muerto. Otro Fires, no se si va a volver, que buena finta para coger el borde, esa recogida un poco cuestionable, podría haber sido castigado por el bardo. Sibe, que buen joven de attack, a bugger, creo que se viene el cambio de pokemon. Posiblemente en cuanto suba, ahí está, cuando tiene el momento libre. Ahí buen combo de Sibe a bugger, y con ese fight se va a llevar esa segunda stock, MWED, perdiendo por el stock, pero bueno, el bardo está en creeper's end, y más jugando con Xavizar, que pega osa. Flair Blitz, me esperaba un jumplock, y no ha tequeado, no sé si era tequeado o no, no he fijado. ¿Cuál es la diferencia? Sé que hay una diferencia, pero no termino de verla. Cuando rebotan en el escenario, salen como unas chispas, si las chispas son azules, se puede tequear, si son rojas, no se puede tequear. Comprendo, vale. Sabía que había algo de un color distinto. Ojo, ojo, que yo creo que se lo quería llevar hasta el final. Sí. O el todo o el nada. Sibe there. Homing attack, que pega en el escudo. De momento todo más tranquilo, que con esos knife no deja volver al escenario a bardo. Homing attack otra vez. El bardo que está jugando bastante sólido, la verdad. Aunque un MvL ahora mismo tiene la ventaja. Una lejera ventaja de un MvL. Vuelve con el side B. Carga ahí el final attack. Bien, bien. Uy, ese azules casi lo caza. Side B, hay lag captado con ese back row. Cambia a Ebisul a buscar ese azules. A buscar algo que mate. Porque Ebisul es de eso. O sea, el propio fire puede matar. Uy, 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 cuidado. Cuidado que sí, no entra peligro a la vida de Sonic. Cambia a Charizard para tener más kill power. Más kill power y supongo que para aguantar un pelín mejor. Sí, sí, claro. Y sobre todo tener el kill throw del Uthrow. Ahí está. Aprovechando la plataforma otra vez. Para sellar ese stock y esta partida que se le ha llevado con el MvL. Además, el Uthrow es mejor kill move por el hecho de que mate independientemente de donde estés en el escenario. No tienes... No tienes... Hay que depender de un back throw. Exacto. Teniendo la espalda al borde. Además, si tienes la ayuda de una plataforma como ha sido este caso, pues mata un poco antes. Voy a fijarnos el chat puesto. Porque a lo mejor hay que decir algo. Y empezando... Qué esler. Aquí la Comtex. Estamos en 7. Correco. Vamos a estamos en 7. Sobre volando. Parece que MvL va mantener el personaje y... Y Rarbo... Y Rarbo, sí, también. La verdad que... He visto muy bien el sonido de bardo, porque ha tenido hasta sobre la puerta esa. Lo ha jugado bastante bien, la verdad. Ahí están los combos de Squirtle. Squirtle combiando, se sale con una cinta. Ahí el fire. Pero sonido top que está con ese combo de galtar. Bien cazador con el ulti. El agua que no le sirve para Sonic es demasiado rápido. Le tiene miedo al agua, pero a veces puede afrontar todos sus temores. Se ven Strat, se recupera con mucha pinta. Y vuelve con el side B. Y lo caza con el ulti. Cambiamos a Isur. Sí, tiene porcentaje. No estamos buscando ya hacer más daño, buscamos la kill. Uy, es un poco precipitado, pero la idea me ha gustado. Voy a dar a Bagiel lanzándolo bastante lejos del escenario. Cambiamos a Charizard. Charizard porque tampoco quiere que me maten. Ahí, buen combo de Splindash. Y Cripple ya para lanzarlo fuera. Se recupera. Carga más Splindash. Muy buen. Ay, el Daznos no ha entrado bien. F-Throw no creía que el Daznos lo iba a matar todavía. Rebota contra las llamas. Ojo, ojo. Oje, el Spring. Spring. Ojo, el Spring. Ojo, el Spring. Casi, casi. Casi, casi. Cambiamos a Isur para buscar esa kill. Casi, casi. Casi, casi. Buena letra. Buena letra. Buena Satal. Lo tira fuera del escenario. Se recupera con ese TD. Otra vez fuera del escenario. Doble Fire. Busca ahí con esas tijeras. Muy buen este. Si, Bardot ya... Ha aprendido ahí a usar. Tiene bien adaptado. El puede usar la pinta para recuperarse. Para recuperarse. Ya que Super Sanjer se lo permite. Además, hay varios que pueden... Empezar a usar tu personaje. Y saber que puedes hacerlo. Vuelve con el muelle. Rascándole un poco el porcentaje. Porque no ha podido... Ojo, ojo. Buena leída del rol. Pero... Ha tardado un poco. La ejecución ha sido un poco mala. F es más para castigar el grandeo. Tranquil a la plataforma. Ahora sí que va a matar. Está muy alto el porcentaje ya. Cambiamos el critter otra vez. Para rascar el porcentaje. Está en un porcentaje bastante alto. Y... Tengo la sensación de que el critter va a ser ligero. Hay, hay... Uy... Exacto. Era un todo o nada. Exacto. El castigo. A ver, a ver, a ver. El app no ha entrado por desgracia. Y te castigo con un Sonic Punch. ... A ver, a ver, a ver... Esos hormios de Bardock están bastante on point ahora mismo. Sofomin a Dax, Ruland siempre en el objetivo, buena finta ahí, sabiendo que iba a volver la plataforma, muy bien tineo ahí por el bardo de bardos. Cuidado, no te quieres ir tan arriba contra Ebisu. Cambiamos el tariqard, muy cerca del blackboard, a todo eso, ese bagger se va a llevar el último stock de Borgamontainer y llevándose la primera partida para el bardo, 1-1, bastante interesante el test, la verdad, no ha estado decantado hacia ningún jugador en ningún momento, aunque en esta partida el bardo ha tomado la rienda, por el momento seguimos con los mismos, parece que van a seguir con los mismos. Y volvemos, bueno no, esta es de Smashville, no, vamos a Smashville, si. Creo que, como hemos dicho antes, es una pantalla bastante pequeña y es a pegarse. Si, es una pantalla un poco pequeñita ahora, sobre todo ahora que la plataforma no es afuera, no puedes irte a campear a ningún sitio. Bueno, en el momento del counter build le estaba beneficiando bastante a MOL, sobre 61% ya para bardo y bardo todavía no ha tocado ese squirtle. Aves más para castigar el landeo, todavía no consigue landear bardo. Ahí finalmente bardo se lo quita de encima y lo consigue rascar un poco de porcentaje. 92% ya. 92% ya. 92% ya. 97% ya. Oh, el footstool. Casi se lo llame el footstool. El super recovery de Sonic llega bastante lejos. 3x más, intentando rascar ahí por ventaja máximo. Ahora mismo la ventaja que tiene MOL es bastante gorda. Es muy notoria. Bacto. Pistola a agua cargada. Situación de Edgeward. Bacto vuelve. Bacto. Bacto. Vuelve. San y salvo el escenario. Spin dash. Está rascando un poco más el porcentaje de bardo, pero tiene un porcentaje crítico. Sí, sí. Es un porcentaje muy crítico. Creo que MOL ya ha cambiado porque... Sí. Búscala aquí ya. Sí. No... Cualquier cosa va a matar. Y ahí se ha... Se ha pensado bastante con hacer grab. Ahí debería haber entrado. Le está respetando mucho cuando... Defar con el spin dash. Porque el spin dash ahora se para si no está cargado. Delante tuyo. En el oscuro. Bueno, ya. Chayizar. Chayizar ya. Ahí está. Chayizar. Cualquier cosa prácticamente mataba. Sí, si no iría a buscar el astro en la plataforma del medio. Qué buen parre ahí de MWB. Para que no sea solo el combo. Ahí el dame va a rascar más porcentaje. Vuelve con el side B, pero... Ahí el Ergox que estábamos sacando antes para recuperar su escenario. ¡Uy! La spring le va a fastidiar bastante. No consigue pillar el 2 frame, pero ese segundo Sonic Punch se va a llevar esa stock. ¿Te puedes creer que el Sonic Punch tiene más rango que el grab de Luigi? Sí. Sí, sí. Lo vi. Es... Wow. Se hace... El guante de Sonic se hace gordo, ¿no? Sí. No sé qué lleva en ese guante. Ni quiero saberlo. Igual es una referencia al Sonic Unleashed. Sí. Puede. Bueno, volviendo a la partida. MWL ha estado subiendo porcentaje con Squirtle. Me pregunto si cambiará dentro de poco a Ivysurf. Creo que le darán un par de combos más. Ahí está. Efectivamente. Ha buscado ahí el Downer para hacer si... A ver si puede hacer un Space Fight. Y bueno, creo que queremos sacar ya el camión. Sí. Que sacamos el camión que... ¡Uy! Y quería cazarle con el B así. Sí, sí. Un poco risky, pero ha conseguido ir al escenario. Muy buena pinta ahí para volver al borde. El Packer volviendo al escenario y castigando ahí la posición del MWL. Casi. Está buscando también... Está muy por debajo de la plataforma buscando el After. Sí, sí. En la plataforma seguramente mate y... Además tiene un poco de rayo así que... ¡Ay! La Spring... ¡Uh! ¡Ah! Por encima del escenario. Le ha dado el escenario. Pero la explosión... Ha llegado Sonic. ¡Lo ha matado! ¡Wow! Downthrow. Uff. No sé si eso continúa bloqueando. Igualmente no. No sé si tendría suficiente tiempo para... Para hacer un combo. Porque ahora no puedes hacer... Cosas tras... Unlock. 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 Para descubrir opciones. Está subiendo bastante porcentaje a Elvardo. Y con Shượu. ¡Auu! Madre mía de un lado al otro el escenario se lo ha llevado. Es verdad que tenía Rage. Sí, sí. Pero, madre mía qué... El cabezazo de Charizard. Wow. Pega fuerte, pega fuerte. Tiene un buen cuello. Hay falta el dragón. Yo he pensado que Sonic no le iría mal contra Charizard por el tema de que es así grande y tal. Puedo pegarle fácil, pero... Lo ha jugado muy bien. Y básicamente ha sido un stop que Bardopenas le ha atacado en esa última stop. Volvemos, está ahí Pokémon. Creo que han baneado Destino y Kalos. Y volvemos con los mismos personajes, no hay ningún cambio. Sí, es con lo que más como se sienten. Y sobre todo Bardopenas en el sentido de que el no querrá lidiar con el hecho de llevar un peso pesado. Que es combable hasta... Sí, con Disculpe lo pasaría muy mal. Porque ya yendo con Tony ya se ha comido 3 fights y un upper. Sí. No solo eso, también como puede entrarle, puede retomar el porcentaje con combos más rápido. Sí. O sea, no tiene que depender de hits más sueltos. Ah, es que Sonic puede llegar a ser bastante molesto. Sí. Es que en la segunda partida le ha ido bastante bien. Ahí el cambio a Misur. Cambia a Misur. Upthrow. Cambiamos a Charizard. Ya... no sé, esto... Uy, ese high. Y ese Asma, ese auto-seed, castigando ese home attack. Le va a costar la vida a Bardop. Y se le ponen las cosas... hasta arriba. Cambiamos a Misur. El side deck parece que para el... Oh mira, hay el... El... El Spin Dash. Y aprende que todavía no va a matar. Está un porcentaje bastante bajo. Eso, igual sí que mata. Tienes al campeón. El cambio a Charizard no ha llegado todavía. Está demasiado lejos. No, la parte positiva es que no tiene que cambiar a Squirtle ahora. Es automático. Ahí esos fights tan buenos de Squirtle. Buen... Buen Let's Trump. Tentando a cazarle ahí. Pero... Bardom inteligentes ha ido... Bastante deep para no preocuparse. Tenemos... Backthrow. Fuera del escenario. Ahí el side preparándole el Spin Dash. Buen... Sonic Punch. Toda la cara. El lanzallamas que no para el... En el final... En el final... En el final... Uy... Casi llega... El Muelle que no consigue ahora a tiempo a castigar ese Charizard. Ahí mexeando un poco a la entrada del Bardo. Está jugando un poco a Dash Dance a ver quién entra antes. Ojo, ojo. El Bardo se ha precipitado un poco ahí con ese... Yo creo que habría colado el Grab. Uy... Efectivir... Que si... Si pega con... El fuego... La plataforma... Aprovechándolo... Del todo... Para... Poder conseguir ese heal. Del Bardo que... Ahora mismo la va a tener bastante complicado de seguir a hacer un comeback. Madre mía los cabezazos de Squirtle. Pea fuerte la tortuguita con la cabeza. Ahí... Del aire no va a bajar. Del Bardo... Ahí sabe que un poco precipitado por parte de mi modelo. Lanzándolo por el escenario. Se ha conseguido recuperar bastante bien con el escudo. Cambiamos ahí Visur. Me esperaba un Downer. Razor Leap. Una herramienta bastante buena que tiene Visur. Sí, está bastante bien en este juego. Uy, qué bueno. El Fire. El Tile que casi conecta. Uy, ese Fire también conecta. Vamos a buscar... Ahí... Tenemos un Throw. Tenemos un Throw. Mata. Ha matado. Está un 130% ya. Un porcentaje muy alto. Alright... No, no, no. Tres uno, para ahí mejor. Tres uno por ahí. ¿Ves uno? ¿Ves uno? Más maravilloso. Si no...